y qué tal chicos bienvenidos a su canal de recreción histórica de la segunda guerra mundial en español como siempre el contenido de calidad para ustedes el día de hoy hablaremos sobre el equipamiento de un médico de las pafen es específicamente mi unidad la unidad balona cada unidad contaba con un médico aunque no hay muchas fotografías debido a que los médicos eran muy perseguidos por el enemigo ya que ya sabían que si se cargaban a un médico se cargaban a prácticamente toda la unidad no se le distinguía con como normalmente se le distingue a un médico de la unión soviética o un médico del del bando americano los cuales tenían su cruz roja en el brazo ellos lo único que les podía distinguir era pues las sombreras en color azul la línea color azul pero no es algo tan común distinguirlas ya que la mayoría de las fotografías están en blanco y negro bueno todas las fotografías está en blanco y negro y las coloreadas no sabrían decir qué tipo de unidad es la que maneja el soldado que están coloreando bueno como principalmente las unidades médicas tienen un equipamiento algo ligero ya que debían debía ser cómodo para poder tratar al paciente en la hora del combate el equipamiento no sé no es muy grande no es muy muy pesado como muchos imaginan como podría ser el equipo de un soldado actual pero es un equipo algo como decirlo un equipo muy sofisticado como primer artículo tenemos lo que son las cartucheras sanitarias las cartucheras sanitarias son aquellas las que van a cargar todo el equipo o el material principal de un médico a la hora del combate normalmente se van llevadas a esta altura de la cintura parte delantera y éstas corresponde y corresponderían como si fuesen las cartucheras de fusilero de un soldado de las páginas es normal estas cartucheras normalmente vendrían equipadas con vendas con torniquetes con morfina sulfatiazol que es un sellador para que es un sellador para heridas para para cortes y también con tijera y si es posible un tipo de navaja la cual sea especial y servizada para poder extraer lo que se haya incrustado en la piel del soldado lo demás del equipo ya se podría decir que es algo un poco más normal un poco más este común con la demás tropa ya que es un equipo pues como le digo no tiene mucha diferencia pero es una es un buen equipo como segundo equipo como segundo artículo tendríamos lo que son el pues el cinturón y la villa pues ya todos lo conocen así que ese no lo mencionaré sería lo que es la panera que es para cargar el equipo personal la panera es aquella que o bolsa de pan que es la que llevaremos en la parte trasera colgada al cinturón que cargará el equipo personal cargará este todo lo que todo lo que traiga el soldado con él y este sea de suma importancia para éste como tercer artículo podemos encontrar una pistolera con una walter p-38 una luger p-38 ya que está uno podría decir que el soldado un médico no tendría necesidad de llevar arma pero como ya había mencionado la cacería de médicos y más por parte de los ejércitos enemigos hacia las báfenes es pues era sumamente grande ya que pues como les había contado el matar a un médico era cargarse a todo en unidad segura o un tercer artículo que podremos encontrar sería la bayoneta normal como cualquier otra la bayoneta va del lado izquierdo colgada al cinturón junto con todo junto a un lado de la cartuchera izquierda cartuchera médica izquierda y al lado también de la pistolera con la el arma que carga ese soldado otro artículo que podemos cargar dentro de otro artículo que vamos a encontrar dentro de todo el soldado podría ser el celband o casa de campaña como quiere decir poncho este pues el modelo de camuflaje vendría siendo de vendeciendo depende la unidad y depende la época representada por ejemplo en mi caso es el celband tipo oa cliff que es el que estarán viendo aquí en pantalla y es un celband no muy no muy distinguible debido a que el camuflaje el camuflaje era muy bueno para la zona donde se mantenía y pues era irreconocible para algunos soldados enemigos pues equipo personal podemos encontrar también lo que es la la cantimplora personal del soldado y el mesquit que es el marmita o él o la cocinilla alemana que es la que con la que normalmente si le servían la comida y el soldado podría comer otro parte del equipo que podemos encontrar es la cantimplora sanitaria que esta es va a ser utilizada para casos de la tropa por ejemplo un soldado que necesita agua hidratación etcétera etcétera esta no la usará el soldado convencional el soldado de esta no la usará el soldado sanitario esta estará exclusivamente para uso de la tropa y pues esta cartuchera pues es la que la que tendríamos cargando nosotros para cualquier ocasión otra parte del equipo que podemos encontrar son las trinchas o las correas en ye estas correas son aquellas que van a cargar todo el equipo y nos ayudarán con el peso ya que es un peso algo grande y pues podría llegar a arruinar el uniforme o podría llegar incluso a las cimarnos de la cintura o cadera las trinchas pasarán por lo que son los hombros colgándose en las cartucheras sanitarias como si fuese una cartuchera de fusilero convencional y pasando por detrás para ponerse en la parte trasera del cinturón como como equipo extra podemos encontrar lo que son cajas de municiones de mg-42 pintadas con la cruz roja que éstas llevarán dentro lo que son la el equipo médico extra que lleve el soldado el equipo médico extra es cualquiera cualquiera que el soldado quiera o que necesite podemos encontrar lo que son dentro de este más más vendaje más incluso equipo quirúrgico ya que dentro de la zona de combate podría llegar a haber accidentes tan graves que pues el soldado era merecedor de tener una cirugía en ese momento también como parte del equipo podremos encontrar el canister o la o el bote de máscara de gas que será puesto en la parte trasera colgado como en ye sobre como diagonal sobre nuestro pecho y nuestro hombro el cual y llevado en la parte trasera colgado del cinturón en este normalmente como en la segunda guerra mundial nunca hubo una guerra química en sí pues los soldados decidían tirar la máscara y cargar dentro de estos botes cosas más importantes o cosas personales en este caso a los médicos se les podía encontrar dentro de este bote de máscara de gas pues más vendaje y más equipo que necesitaban para la hora del combate también como extra pero menos importante podremos encontrar pues los distintivos de sanidad los cuales este no serán muy visibles en muchas fotografías pero eran parte del uniforme de servicio los cuales son la pechera con la cruz roja la banda de brazo e incluso un forro para el caso o el casco con la cruz roja estos pues con el avance de la guerra serían retirados debido a varias bajas médicas por el simple hecho de que eran médicos bien esta sería mi organización del equipo del médico alemán si alguien tiene otra organización la puede poner en los comentarios y yo procederé a leerlos como siempre bueno primero que nada tenemos el cinturón cinturón convencional con la hebilla la hebilla la pondremos al último debido a que pues primero se pone el equipo o puede ser al revés pero pues yo personalmente me siento más cómodo aplicando el equipo por donde entra la vía así que ponemos el cinturón se pone la primera cartuchera esta es la anilla que les menciono que va como si fuera una trincha convencional así que se procede a cargar el equipo se pone la primera cartuchera en esa zona después va lo que es la bayoneta este tipo de bayoneta suena muy común pero es una bayoneta si, si es en una guerra mundial y si el modelo no lo conoce exactamente pero es para rifle carno y de ocho car toda la tropa utilizaba bayoneta y esta va del lado de la cartuchera después la pistolera no tiene nada por varias razones del país donde vivo pero esta va al lado de la bayoneta al lado de esta la panera convencional la panera como ya he mencionado carga equipo personal del soldado y artículos importantes eso se pasa por aquí por los colgantes que tiene la panera y después ese gancho que se puede ver aquí que está en medio de los dos colgantes se pone en este solo después de esto se va a ir aplicando la siguiente cartuchera del otro lado y quedaría de esta manera por ahora aquí tenemos dos opciones que es que está aplicando las trinchas podemos poner el triángulo de combate y es como si fuera una mochila con el mess kit y debajo la caza de campaña o poncho como le voy a decir pero personalmente no me gusta mucho utilizarlo así que lo mando por acá un momento el poncho el poncho al momento que uno lo carga tiene sus correas tienen esas dos entradas las cuales son para hacer esto se pasa por debajo de una parte del cinturón ahí se pasa por debajo también se separa un poco el equipo para después apretar de esta manera y así ya tenemos prácticamente preparado el equipo de esta manera me falta la hebilla del otro lado la hebilla como ya saben va de este lado se aplica se incrusta y listo así es cuando se aplica la hebilla por ponerse por aquí encima como siempre por un momento antes de aplicar lo que son las trinchas se acomoda lo que es la peninflora del lado derecho de la panera para pues cuando llegue el momento de hacer no pedirle a algunos de tus compañeros que te ayude a quitarla así para sólo prácticamente hacer esto tomarla después el mes pasa por este remache pasa por la anilla se ajusta y queda colgando la panera las trinchas como ya había mencionado se aplican en el cinturón en este caso yo lo primero que hago es pasarla y aplicarla aquí una vez puesta ahí ya que está en mis hombros las paso a mis hombros y los ganchos los aplico las anillas que ya había mencionado de las cartucheras que sirven como si fuera una cartuchera de fusilero convencional así queda ajustada y el equipo no lo tengo escurrido el canister el canister como he mencionado lleno de vendaje lleno de equipo vendría quedando en este lugar por encima de las trinchas el gancho ajustado al cinturón y la correa pasando por tu pecho ese sería el acomodo bien espero que les haya gustado el video es un video algo corto ya llevaba tiempo de subir video espero que les haya agradado cuídense mucho nos vemos hasta después chao